Si me vas a pelear que sea porque tú te mueres De ganas conmigo baby a mí no me sales más Que con eso no ganas nada Olvida los problemas baby déjate llevar Mami vamos a hacerlo ahora Mejor peleamos mañana Porque quiere joderla ahora Mejor fumemos marihuana Mami vamos a hacerlo ahora Mejor peleamos mañana Porque quiere joderla ahora Mejor fumemos marihuana Siempre quiere joder y si va a joder te voy a dar lociones Vamos pa la cama chinguel pa que me pelees en todas las posiciones No seas ignorante y de tus amigas no cojas opiniones Que estás loca por averiguar si yo hago todo lo que digo en mis canciones Pelea, pelea y siempre un atraso Di todo lo que tú quieras ya no hago caso Solo falta una gota y se jode el vaso Estás hecho una dura fabricando caso Ladrón ruga por su condición Serás tú la que está haciendo algo mal Si te pillo en esa posición a ti ese cabrón se la voy a cobrar Bebé, bebé, dime qué vas a hacer Saqué rola que yo quiero prender Ya no, ya no hay tiempo pa' perder Dime qué vas a hacer Puertas, puertas pa' joder Mami vamos a hacerlo ahora Mejor peleamos mañana Porque quieres joder ahora Mejor fumemos marihuana Mami vamos a hacerlo ahora Mejor peleamos mañana Porque quieres joder ahora Mejor fumemos marihuana Tú eres mi muñeca de porcelana No seas celosa, dame mi ser Por cualquier cosa tú quieres joder Siempre esperas a que yo me duerma Pa' todos los mensajes tú poderlos ver Me pillaste con Tutti y con Maribel Pero no fue nada tan grave Cuando buscas y no encuentras nada en mi ser Dices que yo borré los mensajes Me escondes las llaves del auto Peleamos hasta que dale esa auto La grabo en el Nachi y la pautos Me rompió el jueves grandes autos Mala mía, bebita, no llores Mañana te traigo unas flores Pandora diamantes de colores Pero no se compren los amores Mami vamos a hacerlo ahora Mejor peleamos mañana Porque quieres joderla ahora Mejor fumemos marihuana Mami vamos a hacerlo ahora Mejor peleamos mañana Porque quieres joderla ahora Mejor fumemos marihuana Tú eres mi muñeca de porcelana Esta pelea no va a llevar a jodernos en la cama Dile a John Zeta Te lo dice Baby Rasta Baby Rasta Noriel Chica porque tú quieres joder ahora Siempre cogerla el peor día Me empezar a joder Todos los días la misma mierda John Zeta Y la compañía que promete que la se contó One World Music isolation ¿Qué te haally o lo que te diga? ¿Qué te haally o lo que te 싫 conoces? ¿Qué te haally o poes peor día o lo que te quiero? Puedes dejaroro No se'mor No se me quicadá Tierra Si te Moon 드 Mi Buñas No se me quicadá En el